Música Que Dios me les bendiga, Dios me les guarde a todos ustedes Aquí estamos en el discipulado para la gloria de Dios Aquí estamos en el nombre del Señor para enseñarle a todo aquel que quiera ser discipulado Por el Señor a través de su palabra, a través de las escrituras Y por supuesto estamos aquí con las joyas de la obra evangélica Luz del Mundo Para la gloria y honra del Señor Jesucristo Y seguimos acá con esta bendición y saludando a todos los que están a través de Luz TV 7 En Youtube, a través de las televisoras que están retransmitiendo este discipulado En el nombre del Señor y todos aquellos que están a través de las radios A través de Luz 102.1 FM Que Dios me les bendiga, Dios me les guarde Recordándole que usted puede comentar en Youtube A través de Luz TV 7 Puede mandar su comentario Muy bien, que Dios me les bendiga Bienvenidos todos Aquí tengo a mi esposa que les va a saludar a todos ustedes Gloria a Dios, que Dios me los bendiga Y Dios les guarde, yo sé que estaban esperando con ansiedad Este alimento espiritual que se les está dando Para que agarren fuerza en los caminos del Señor Bueno, aquí estamos nuevamente con ustedes Gracias Marlene, gracias, que Dios me la bendiga Dios la guarde Ahora tenemos un invitado hoy En el nombre del Señor De la ciudad de Calabozo Estado Cuárico El profesor Magiste Pastor de la obra evangélica Luz del mundo Misión Calabozo número uno A nuestro hermano y amigo Alexander Cabrera Que le va a saludar a todos ustedes Hermano Alexander Bienvenido Saluda a toda esta audiencia Y a todos los televidentes Adelante, hermano Alexander Gracias, doctor Emilio Encantado de estar aquí Haciendo historia El Señor dijo Y a ser discípulos Eso es lo que estamos haciendo Historia Cumpliendo el mandato del Señor Gracias por la invitación Para mí siempre es un placer Acompañarle Y estar con ustedes En este trabajo De la obra del Señor Muchísimas gracias Hermano Alexander Que el Señor te bendiga Y saludo para todos los que están conectados En el Estado Cuárico En Calabozo A todos los que están a través de YouTube Bueno, que Dios le bendiga Dios le guarde Y aquí estamos En el discipulado Hoy estamos en la lección Número siete Que están anotando Los que tienen papel y lápiz Los que tienen su cuadernito Los que están quizás A frente de su computadora Y también van escribiendo Otros van escribiendo A través En su celular Y van guardando Todo lo que estamos diciendo Acá En el nombre del Señor Y que guardan los textos Los versículos Todo esto Felicitaciones por todos ustedes Lo que están haciendo En el nombre del Señor Ahora nos vamos a la lectura De la palabra de Dios En el libro de Éxodo Capítulo 31 Verso 18 Mi esposa lo va a leer Adelante Marlene Leo la palabra y dice Éxodo 31 18 Y dio a Moisés Cuando acabó de hablar con él En el monte de Sinaí Dos tablas del testimonio Tablas de piedras Escritas con el dedo de Dios Muchísimas gracias Padre mío Por tu palabra Y que esa palabra Corra y sea glorificada Pon la palabra de sabiduría En la boca de tu siervo En el nombre de Jesús Amén Y Amén Hoy tenemos Como ya le dije A nuestro hermano Alexander Cabrera Desde Calabozo Estado Huarico Venezuela Él va a darle Una reflexión De esta palabra Tome nota Tome nota Agarre papel y lápiz Y la palabra Que resalte en usted Y que Dios le diga Usted la nota Porque a la voz de Dios Tenemos que escucharla Hermano Alexander Adelante Con esta reflexión De la palabra de Dios Muchísimas gracias Pastor Emilio Y a todos los que nos están Escuchando a través De las diferentes Plataformas Que estamos Retransmitiendo Esta gran bendición Del discipulado Como decía la pastora Parlene Que leyó La bendita palabra Del Señor El texto sagrado Dice Y dio a Moisés Cuando acabó De hablar con él En el monte Sin ahí Dos tablas Del testimonio Algunos teólogos Afirman Que cada tabla Tenía escrito Cinco mandamientos En total Diez Mandamientos De los cuales El hombre Se iba a regir Para cumplir El mandato Establecido por Dios No había nada Que inventar No había nada Que ponerse Discutir Dios estaba Dictando su ley Dios estaba Dictando su mandamiento Y se las entregó A Moisés Como nos las ha entregado A nosotros Se las ha entregado A su pastor De congregación Se las ha entregado A nuestro pastor Fundador Del doctor Jaime Vaz Puerta Las bases Sólidas De lo que es La iglesia Del Señor Entonces Dios Le dijo a Moisés Así es Es el modelo Que les he entregado De manera que nadie Se confunda Y para que nadie Se confunda Yo te voy a dejar Escrito Con mi puño Y letra Que privilegio Tan extraordinario Te voy a dejar Escrito Con mi puño Y letra Para que nadie Se ponga A inventar Lo que yo Les voy a escribir Porque lo que está Escrito Escrito está Para que todos Hablen Una misma cosa Nadie se ponga A inventar Fuera De lo que ya Está escrito Por el dedo De Dios Así Mis estimados Hermanos Mis estimados Amigos Fue el que Comenzó La sagrada Palabra Del señor Dios Comenzó Comenzó A establecer Las bases Sólidas De su iglesia Las bases Sólidas De su camino Para que vayamos En poder Para que nadie Se vuelva A la locura Estar Caminando Bajo los rieles De la palabra Del señor Es lo que Dios le entregó A Moisés Dos tablas Del testimonio Esas tablas Hoy se han convertido En lo que Ustedes tienen En sus manos Que es La bendita Palabra De Dios Escrito Que Dios Me lo bendiga Espero que hayan Entendido Lo más sencillo Posible Se lo he explicado Porque así es Dios Lo más sencillo Posible Adelante Querido Pastor Emilio Muchísimas gracias Hermano Alexander Por esa palabra Y esta Primera Biblia Esa primera escritura La escribió Dios Con su dedo Ay Dios mío Y quedaron Escritas Bendito sea El nombre del señor Seguimos acá En el discipulado Recuerde que estamos En la lección Número Siete De este programa El discipulado Ahora Nos vamos A una pregunta Que siempre nos hacen Una pregunta Vamos a ver Cuál es la pregunta De hoy Vamos Adelante Con la pregunta Dios le bendiga Pastor Le tengo una pregunta Si ya conozco a Dios ¿Es necesario Que lea la Biblia? Muchas gracias Es necesario Si conozco a Dios Es necesario Leer la Biblia Es necesario Que siga leyendo la Biblia Bueno Si le vamos a responder No se preocupe A este muchachito A este jovencito Que le vamos a responder En el nombre del señor Eso si Esté pendiente hijo Y no solamente Este jovencito Que esté pendiente Sino todos Los que están siendo Disipulados Esté pendiente Tenga el papel Tenga el lápiz Tenga su cuaderno Porque le vamos a responder En breve Después de este corte Adelante En las mañanas de Luz TV Son de gozo Que bonito Que bonito es compartir La palabra de Dios En Los Matutinos Con el hermano Puertas Y los pastores De la obra Luz del Mundo De lunes a viernes A las 10 de la mañana Por Luz TV Buenas historias Más bendición En los fines de semana Las armonías Producen emociones Los videos Sensaciones Bienvenidos a Más que video Un programa que llega A todos ustedes Gracias a Luz TV Internacional Disfruta del programa Con la actualidad De la música cristiana Entrevistas Y más de lo nuevo En Más que video Con Génesis Reyes Estreno Cada viernes A las 7 de la noche Por Luz TV Buena música Más bendición Más bendición Bendito sea el Señor Hoy comenzamos Con el capítulo 2 De las joyas Luz del Mundo Capítulo 2 De las joyas Luz del Mundo En el artículo Número 1 Preguntas y respuestas De la Biblia Que todo santo Debe conocer Que todo creyente Todo aquel Que acepta a Jesús Como su salvador Personal Debe conocerlo Entonces Nos vamos Con El primer artículo De las preguntas Y respuestas De la Biblia Del capítulo 2 De las joyas De las joyas Luz del Mundo Adelante Marlene Gloria a Dios Dice ¿Qué es la Biblia? La palabra de Dios Escrita Segunda de Timoteo 3 16 Y de Deuteronomio 6 6 9 Gracias Muy bien Entonces Nos vamos Con el invitado Nuestro hermano Alexander Cabrera Para que dé su opinión Con respecto A este Artículo Número 1 Del capítulo 2 De las joyas Luz del Mundo Hermano Alexander Ahí pregunta ¿Qué es la Biblia? Adelante Por supuesto Que es la Biblia Como lo decía Antes Como lo leyó La pastora Marlene La palabra De Dios Escrita Está sustentado El Señor Se lo escribió Con su dedo Le dijo En Deuteronomio 6 6 9 La taraz A tu mano La tendrás Como señal Entre tu frente Siempre estarás Pensando en ella Cada vez Que usted Tenga un conflicto Una dificultad Vaya La palabra Del Señor Vaya La Biblia ¿Qué es la Biblia? La palabra De Dios Escrita Así de sencillo Cada vez Que usted Tenga una Interrogante Una dificultad Y quiere preguntar ¿Qué Dios Me quiere decir? Esta es La palabra Profética Más Segura La Biblia La palabra De Dios Escrita Con el dedo De Dios Gracias Hermano Alexander Dice La Escritura Que toda La Escritura Es Inspirada Por Dios Y útil Para enseñar Para redarguir Para corregir Y para intruir En justicia Esto es La Biblia La palabra De Dios Muy bien Ahora nos vamos Con el artículo Número 2 Marlene Adelante con el artículo Número 2 Y que nuestro invitado Va a responder En el nombre del Señor Adelante Marlene ¿Para qué sirve La Biblia? Para conocer A Dios Y perfeccionar A los hombres De Dios Segunda De Timoteo 3 15 Al 17 Gracias Tenemos entonces A nuestro invitado Nuestro hermano Alexander Hermano Alexander Ahí dice ¿Para qué sirve La Biblia? Adelante Amado Alexander Correcto Pastor Emilio Muy emocionado De recordar Todo esto Que lo aprendí Hace más de 40 años Cuando estaba En los creyentes Y que nunca he dejado De Nunca se me ha olvidado Esto es como La tabla de multiplicar Una vez que usted Aprende a multiplicar O aprende a leer Más nunca se le olvida Son bases sólidas ¿Para qué sirve La Biblia? Se ha preguntado Mucha gente El pastor Emilio Nos lo decía ahorita Útil Útil para redarguir Para enseñar A los santos Hombres de Dios Los hombres de Dios Las mujeres de Dios Los siervos Y las siervas Del Señor Cuando Cuando Alguno de nosotros Quiere Ponerse a inventar E irse a la locura La Biblia es útil Para redarguir La Biblia es útil Para enseñar Dentro de la Biblia Todo Fuera de la Biblia Absolutamente Nada Bendito sea El nombre del Señor Adelante Mi querido Pastor Emilio Muchísimas gracias Hermano Alexander Porque Pablo le dijo A Timoteo Estas palabras Allá en Segunda de Timoteo Capítulo 3 Versículo 15 Se dice Y que desde la niñez Has sabido Las sagradas escrituras Las cuales Te pueden hacer Sabio para la salvación Por la fe Que es en Cristo Jesús Para eso sirve La Biblia Desde pequeñito La va enseñando La palabra Y ese muchachito Se hace un adolescente Un joven Y nunca se le olvidará Lo que ha recibido De parte de Dios A través de la escritura Alexander Muy buena tu respuesta Porque es útil Para enseñar En el nombre del Señor Ahora nos vamos Con el artículo Número 3 Adelante Malene ¿Quiénes escribieron La Biblia? Dios Y los santos Hombres de Dios Éxodo 31 18 Y Segunda de Pedro 1 19 Al 21 Muchísimas gracias Malene En el nombre del Señor Bueno Aquí está La respuesta Del niño Nos hicieron Una pregunta Que si hay que Seguir leyendo La Biblia Si yo me entregué O dejamos de leer La Biblia Aquí está La respuesta Alabado sea el Señor Y vámonos Ahora en el nombre Del Señor Con nuestro hermano Alexander Cabrera Adelante Vamos Alexander Gracias Pastor Emilio Mi niño El que hizo La pregunta Mi niño amado Has hecho Una pregunta Importantísima Por supuesto No es solamente Aceptar a Cristo Hay que ir A la palabra Que el Señor Dijo Escudriñar Las escrituras Porque en ella Nos parece Que tenéis La vida eterna Y ellas Son las que dan Testimonio De mí De manera que Si usted quiere ser Como Jesús Para llegar al cielo Hay que ser Como Jesús Y si queremos Ser como Jesús Y queremos Amar a Dios Y cumplir Los órdenes De Dios Pues están escritas En las sagradas Escrituras La Biblia Fue escrita Como lo hemos dicho Por el dedo De Dios Exodo 31 18 Se las entregó A Moisés Pero no solamente Esos diez mandamientos Eso fue el inicio Luego Dios Siguió dando palabras Siguieron Aconteciendo Hechos Que tenían Que ser registrados En la historia Como Las epístolas Paulinas O las epístolas Del apóstol Pablo Que son epístolas Doctrinales Hacia Hacia Roma Hacia Éfeso Hacia Tesalónica Hacia los Colosenses Les fue enseñando La vida cristiana Cómo comportarse Cómo debe comportarse Un cristiano Entonces La Biblia Fue escrita Por Dios Y por los santos Hombres de Dios Hombres íntegros Hombres que dieron Testimonio Algunos de ellos No se conocieron Entre sí Pero como fue Inspirada Por el Espíritu Santo La Biblia No se equivoca No tiene Contradicciones Aunque los escritores No se conocieron Algunos de ellos La Biblia No se contradice Entre todos Concuerda La Sagrada Escritura Entonces Pablo Le escribe a Timoteo Uno de los escritores De la Biblia El apóstol Pablo Le dice a Timoteo Persiste tú En lo que has aprendido Ustedes que están Dentro de la obra Pastores Obreros Jefes de obreros Jefes de visiones Pastores Todas las jerarquías De la obra Los del mundo Hasta la última Ovejita Persistamos En lo que hemos aprendido Y estamos persuadidos De quien lo hemos aprendido Un hombre de Dios Que entregó su vida Al servicio del Señor Y que ha mantenido Su testimonio Intachable Hasta el día de hoy Y hasta que Cristo Entonces Entonces En conclusión La Biblia La escribió Dios Ok Y se Como David Como Zacarías Como Isaías Como Ezequiel Y el apóstol Pablo Y Pedro Y todos los que Siguieron a Jesús Que Dios me los bendiga Adelante Pastor Emilio Muchísimas gracias Hermano Alexander Que el Señor Te bendiga Quiero Darle Este versículo A todos ustedes De lo que el hermano Alexander Está hablando En el nombre del Señor Y que continuamente Nosotros tenemos Que seguir leyendo Las escrituras Escudriñar las escrituras Porque a vosotros Parece Que en ellas Tenéis La vida Eterna O sea que Continuamente Tenemos que Escudriñar la palabra Porque es una palabra Más segura La palabra Profética Que está escrita En la Biblia Las palabras De Dios Bendito sea El nombre del Señor Porque dice El versículo 21 Del capítulo 1 De segunda De Pedro Dice El versículo 21 Porque nunca La profecía Fue traída Por voluntad Urbana Nunca Sino que Los santos Hombres de Dios Hablaron Siendo inspirados Por el Espíritu Santo Entonces Quienes escribieron La Biblia Dios Y los santos Hombres de Dios Y lo escribió Dios Con su dedo Con el dedo De Jehová Escribió Dios Aquellos mandamientos Bueno Mis amados hermanos Mis amados amigos Estos Disípulos Que están saliendo Al nivel nacional Internacional Tengan todo escrito Porque El Señor Le va a bendecir Y eso va a ser De mucha bendición Para ustedes El día De mañana En el nombre Del Señor Jesús Muy bien Hemos llegado Ya a la parte Final De este Disipulado Por el día De hoy Pero mañana Le vamos a esperar De nuevo No se la pierdan Mañana Estaremos De nuevo Aquí En este lugar Con la ayuda Del Padre Celestial En el nombre De Jesús De Nazaret Y bueno El hermano Puerta Dijo unas palabras Él dijo Estas palabras Yo me voy A volver Invisible Así dijo Marlene Yo me voy A volver Invisible Y el hermano Puerta Se volvió Invisible Y apareció Y apareció Yo Y apareció Aquí Y como él Pues se volvió Invisible Y aparecí Yo con Marlene Aparecimos Los dos Aparecimos Los dos Aquí Bueno Entonces Lo que pasa Que también Nosotros Nos vamos A volver Invisible Y aparece El hermano Puerta Claro Hermano Puerta ¿Qué es la Biblia? La Biblia Es La palabra De Dios La Biblia Es El Espíritu De Dios Jesucristo Dijo La carne Para nada Aprovecha Estas Palabras Que yo Os he Hablado Son Espíritu Y son Vida Ninguna religión Puede cambiar tu ser La sangre de mi Cristo Tiene que lo puede hacer Ninguna religión La sangre de mi Cristo De la sangre de mi Cristo Y a un Le des El 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 La sangre de mi Cristo ¡Gracias!